El Centro de Operaciones de Emergencias COE en esta provincia de Duarte se activó este viernes para tomar medidas ante el paso de la depresión tropical Isaac, la cual estará pasando por la República Dominicana este fin de semana. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Gobernación Civil de Duarte, que preside Juan Antiguo Javier, quien ofreció los detalles del mismo. Pero que nosotros estamos convocando, hemos convocado acá esta reunión como una medida de prevención, porque tenemos que estar pendientes a cualquier movimiento negativo que dé fenómeno. Además, son instrucciones del presidente de la República de que estemos pendientes y atentos a cualquier cosa que pueda suceder. Como siempre, lo más importante es la preservación de la vida humana, y eso es lo que nosotros nos enfocamos primero en eso, y esa es una de las razones por las que hemos convocado en el día de hoy. Mientras, el director provincial de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, dijo que a pesar que la provincia no está en alerta meteorológica, estarán atentos a cualquier eventualidad que se presente a causa de las lluvias. En la provincia de Duarte, nosotros tenemos activados, como ya he señalado anteriormente, 114 albergues identificados, y en San Francisco tenemos 55 en total. O sea, también, por otro lado, aquí en San Francisco Macorinoel no funcionaba a través de la Defensa Civil, lo que era la red comunitaria. Lo pusimos en prueba con el huracán María, el huracán Irma, y no ha dado una gran efectividad, un gran resultado, porque la Junta de Vecinos y otros grupos comunitarios son los primeros que lo comunican. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.